Hola, soy Cintia, y voy a hacer la posición sobre la relatación sincronizada. Índice, que hagan la presentación sincronizada, historia, competencia, competición, ejercicio libre y ejercicio técnico. Posiciones de las secciones básicas, ejercicio, individual, postul, dúo, equipo o combo, o combinado libre. Curiosidades y datos de internet, nadador español o famoso, éxito de la relatación sincronizada española. Opinión y fin. ¿Qué es la relatación sincronizada? La relatación sincronizada es una disciplina que combina, que... que combina relatación gimnasia y danza. Consiste en nadar, tantas horas como paredes o equipos, que realizan en el agua una rutina de movimientos laborales, a ritmo de la música. Historia. Mientras que en su comienzo era un deporte exclusivo de hambre, rápidamente se fue convirtiendo en una modalidad femenina. La relatación sincronizada femenina es el deporte olímpico, de la Nostra Olímpica del Ángeles, en 1984. Aquí podéis ver, foto histórica de la Nostra Olímpica del Ángeles. Competencia y competición. Ejercicio libre y ejercicio técnico. Ejercicio. Siente técnico. En la hora de realizar una serie de ejercicios obligatorios, ha hecho de vitalizarse en un orden y hecho el tiempo limpio. Determinado, a las competiciones individuales, tiene 10 minutos para hacer 7 elementos y 8 elementos. A los 2, 2 minutos y 15 minutos. Para hacer 9 elementos, nos permite que nuestra ciudad despliega. Y a las de equipo, 3 minutos para hacer 19 elementos, termina una formación circular y una línea recta. El ejercicio técnico representa el 50% de la puntuación final de la competición. Aquí podéis ver el ejercicio técnico, fuera del agua y dentro del agua. Ejercicio libre. La nadadora incluye estas personas del físico, a su aguantos y hable, sin necesidad de realizar ningún elemento de la tuba. Precuentemente, la nadadora comienzan en la oficina, teniendo 10 segundos para su movimiento en el agua. El ejercicio libre representa el 60% de la puntuación final de la competición, salvo ya lo he dicho anteriormente. La duración del ejercicio puede oscilar entre 6 y 8 minutos. Aquí podéis ver el ejercicio libre. Posiciones tras posiciones básicas. Las posiciones tras posiciones básicas se van combinando para realizarse la figura. El ejercicio libre y técnico. Yo voy a decir dos direcciones. Uno, posición en el chelar de espalda. Corpo extendido por la cara, el pecho, los mulos y la opea en la superficie del agua. Cabeza a la altura de la oreja. En línea con la cadera y cabilla. Dos, posición en el chelar de frente. Corpo extendido por la cabeza, parte superior de la opea en la espalda. Cabeza a la parte superior de la superficie. La cara puede estar dentro o fuera del agua. Ejercicio, individual y solto. Fernando, plana la barra es una ejercicia o rutina haciendo combinaciones de las posiciones básicas y transiciones, llamadas figuras. Las estructuras utilizan transiciones creativas para moverse de un lado a otro de la cocina. Ya cada ejercicio debe hacerse recorriendo las mismas en todas sus sentidos. Aquí podéis ver el ejercicio individual y suelo. Dúo. Las dudas existen una excelente coordinación de la tabla de la hora. Además de una buena conformización con el cuerpo y su compañero. En la rutina libre, presten obligarles realizar la procura al mismo tiempo. Pero tengo enseñanzas de una vista combinada, artísticamente, aquí también se puede cargar su compañera. El dueto se puede apreciar más que el solo, ya que tiene coordinación desde el final momento que empieza la música. Aquí podéis ver el tubo de Andrea La Fuente y Andrea La Fuente. Ahora voy a ver un vídeo sobre el tubo de Andrea La Fuente. En el artístico. Bueno, ahí tienen preparadas ya a Ona y Andrea, que van a estrenar ese ejercicio que nos tiene que llevar a los Juegos Olímpicos de Londres. Ese tango tan difícil, tan espectacular, tan exigente desde el punto de vista físico y técnico, como comentaba Ana al principio, probablemente es uno de los ejercicios más difíciles que hayamos visto nunca en una oración sincrónica. Ahora después lo comenzamos. Bañador espectacular de Dolores Cortés que nos estrenan aquí. ¡Gracias! 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 de cuatro a ocho participantes son las que componen. Deben actuar socializadas perfectamente, aunque no todas las realicen las mismas preguntas. Las acciones por equipa requieren mucho más de 21 minutos. En competición oficial de categorías comunes deben realizar un ejercicio técnico y otro ejercicio libre. Combo o combinado libres. Otra modalidad de la operación sincronizada es igual que la modalidad de equipo que incluye un nivel de historia. Es decir, en una misma coreografía que una de las horas, una de las juntas, una sola, una sola, tres tablas, tres tablas y así, sucesivamente. De acuerdo con la junta otra vez, es un ejercicio libre aquí podéis ver un combo o combinado libre. Curiosidades o la tonelada. Las nadadoras de la operación sincronizada pueden escuchar la música debajo del agua, a través de la bocina, o al tablas, colgada en el agua, llamada subarroática. Las nadadoras de la operación sincronizada pueden tocar el fondo de la piscina durante la rutina. En caso de que lo hicieran, serían penalizadas para evitar las operaciones finales. Las cartas son las pulsas. Las nadadoras de la operación sincronizadas, mantienen sus ojos abiertos debajo del agua. Así que podéis ver como tienen abiertas, sin tocar el fondo, y aquí para evitar los saltos a punto. Ahora vamos a dar unas tíos citadas. Aquí podéis ver como está una barrera. Otra. Y para evitar las hormonáticas como no llegan a actuar el fondo. Todas las cosas son los grupos de nadadoras sincronizadas. Esto es un tema de su agua. La adoración más extraña. Andrea Fuertes. Andrea Fuertes. Andrea Fuertes es una nadadora española de la operación sincronizada. Ha participado en el trabajo de la de la operación sincronizada. A la prueba de la Imbecatana del 2004, que ves en vuestra posición, y la modalidad por aquí. Una carbonara. Una carbonara malhechero es una nadador al niego de la operación sincronizada. Se inició la la operación a los diez años en el grupo natativo Calliva. Anteriormente había que había practicado en el gimnasio de hielo. K. Aquí pueden estar a Andrea Fuentes y a Ana Carmonal. A éxito de la organización sincronizada también. El equipo español de la organización sincronizada que no tencieron en la rutina técnica, consiguieron la medalla de bronce. Incluso a Andrea Fuentes y a Ana Carmonal consiguieron la medalla de plata en la modalidad de tribu. Andrea Fuentes y a Ana Carmonal se clasifican en el tubo preolíptico en el tubo preolíptico del tubo preolíptico. Mi opinión. Me ha gustado mucho aprender sobre este tema. Fíjate.